¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente, desde luego para platicar del poder de la oración. La vida realmente es una mezcla entre lo dulce y amargo. A veces tenemos momentos de gran alegría, alabanza y júbilo, pero a veces estamos en momentos bastante preocupados, tristes, abatidos, en medio de situaciones muy adversas y de peligro. Ciertamente, la Biblia también plantea que el salmista David a veces se encontraba en delicados pastos, en reposos de aguas tranquilas, pero a veces también en valles de sombra de muerte. Cualquiera que sea la situación que estás viviendo, una cosa es cierta, una cosa es indudablemente cierta. El Señor es tu pastor, nada te faltará. El buen pastor da la vida por sus ovejas y nadie las arrebatará de su mano. Si tú eres un creyente e invocas al Dios verdadero, creador, sustentador, redentor nuestro, estás en las mejores manos del universo, tu Padre Celestial. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que ha pasado por momentos muy difíciles, de angustia, dolor y muerte, pero que también ha visto la mano del Dios Todopoderoso actuando en su vida y los ha librado y le ha mostrado su salvación. Y hay momentos en que se ha manifestado Dios de una manera tan palpable que con mucha alegría alaban a Dios. Esta noche quédate para escuchar el testimonio que glorifica al Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos todos. Un Momento de Paz Dios es un Dios de lo imposible, pero también es tu Padre Celestial. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por ti, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nos hace falta? Esta noche vamos a platicar con José Antonio Alegría, León Alegría realmente, y Dina Núñez, su esposa. Gracias que han venido muy amablemente, con mucha disposición, a compartir con todos nosotros su testimonio de glorificación, de gloria a Dios, que da gloria a Dios. Cuéntenos algo de ustedes. Claro que sí. José Antonio León Alegría, pastor de la Iglesia Adventista del séptimo día. Por alrededor de 27 años, hemos servido al Señor en diferentes lugares. Soy originario del estado de Chiapas, de Ocozococla. Mi esposa es de Monterrey. Sí, así es, pastor. Así que estamos contentos de poder estar aquí. Y quisiera leer un texto del Salmo 145 que dice, Te exaltaremos, mi Dios y mi Rey, y bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciremos. Amén. A través de nuestra experiencia, hemos podido ver la mano de Dios en todo momento. Y estamos muy contentos, muy agradecidos, y hemos venido para glorificar a ese Dios grande. Amén. A ese Dios vivo que se ha mostrado en nuestra vida. Amén. Que ha habido momentos en los que pareciera que ya no podemos más, pero su mano se ha manifestado y nos ha levantado. Amén. Y aquí estamos, contentos para honrar y bendecir su nombre. Díganos, ¿ustedes crecieron en un hogar cristiano donde aprendieron a orar desde pequeños o fue después que ustedes lograron aprender? Porque se aprende a tener confianza en Dios en oración, ¿no? Yo sí, pastor. Yo soy cristiana de niña y aprendí a orar. Desde chiquita, mi familia se hacía el culto familiar. Mi abuelita es también cristiana y aprendimos a orar y a confiar en Dios. Tenía 10 años cuando uno de mis tíos dijo, están creciendo y necesitan orar porque un día se van a casar. Y yo me quedé así como que, ya voy a empezar a orar. No había pensado en eso. Tenía 10 años. ¿Quién piensa en eso, verdad? Y pues desde esa noche yo fui a mi recámara y me arrodillé. Y le dije, Señor, estoy creciendo y un día me voy a casar. Ayúdame a casarme con un muchacho que te ame a ti. Y pues oraba por muchas cosas. Como le digo, sí, yo sí. Yo crecí también en un hogar cristiano, adventista. Mis padres aceptaron al Señor Jesús. Conocieron, lo conocieron cuando yo tenía alrededor de unos tres años. Entonces, mi infancia, mis recuerdos, mis primeros recuerdos es de unos padres que aprendieron a orar. Y que aprendieron a poner su confianza en Dios. Nosotros éramos siete hermanos. Y a veces había carencias y había necesidades. Pero ver a una madre fiel, que no importaba las circunstancias, siempre puso su confianza en Dios. O un padre que se sentaba por las tardes a leer su Biblia. Un padre que estuvo solamente primero, segundo año de primaria. Pero que perfeccionó su lectura a través de la palabra de Dios. Y que se convirtió en un hombre de oración. Entonces fue una inspiración para mí. Al punto que cuando llegó el momento de terminar la preparatoria y tener que buscar una manera de estudiar. Mi madre me dijo, hijito, hasta aquí te pude ayudar. Porque tienes tres hermanas más chicas que tú. Que tengo que sacar adelante. Entonces, económicamente ya no puedo ayudarte. Entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, pues la universidad de Montemorelo es tuya. Porque tú eres el dueño. Y yo soy tu hijo. Entonces yo quiero estudiar en tu universidad. Amén. Y me vine. Me vine sin preguntar cuánto costaba la colegiatura. Sin preguntar nada. Y entonces Dios se manifestó de una manera tan extraordinaria. Que claro, tuvimos que trabajar y esforzarnos. Pero esa confianza que aprendí de mis padres en Dios. De poner nuestras necesidades, las grandes y las pequeñas en Él. Hizo que pudiéramos venir y superarnos. Prepararnos para servirle mejor al Señor. Sí. Y digamos, escogiste una profesión de ser ministro de Dios. Dios, recibiste un llamado especial que Dios te invita a hacer. Todos los profesionales reciben una vocación o deberían recibir la convicción de una vocación más que una profesión. La universidad te da el adiestramiento, la capacitación académica y técnica o profesional. Pero Dios te da ese llamado. Y eso tú lo recibiste y confiaste en oración. Y Dios premia al que confíe en Él. No lo deja. Provee. Claro, la persona que ora debe ser la primera dispuesta a hacer el instrumento en las manos de Dios. Ya sea trabajando, haciendo lo que tenga que hacer. Su responsabilidad y su deber es hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla esa oración. Pero Dios hará el resto, lo que ya no podemos hacer. Y sin duda que ustedes han tenido muchos incidentes o circunstancias donde vieron eso precisamente. Cómo Dios te sostuvo en la universidad. Cómo Dios los fue guiando. ¿Verdad? Porque, ¿cómo se conocieron ustedes? Entonces, tú naciste de Monterrey y tú en Chiapas. Sí. Cuando yo terminé la carrera, yo le dije al Señor en oración, ¿verdad? Siempre la oración para mí ha sido como el palpitar. Como el palpitar del corazón. Amén. Y entonces, me he refugiado en la oración. Porque yo salí de la casa. Entonces, no tenía familia, no tenía nadie. Entonces, lo único que tenía era Dios. Y entonces, era como sentir el corazón palpitar. Amén. Porque la oración puede ser formal, cerrando los ojos, arrodillándose en una actitud reverente. Pero también puede ser un momento donde al ir caminando, el pensamiento se eleva hacia Él. Al ir manejando, al estar cocinando. En cualquier momento podemos elevar ese pensamiento hacia Dios. Y sentir como ese palpitar que es el símbolo de la vida. Amén. La oración es el símbolo de la vida. Entonces, lloré al Señor y le dije, Señor, bueno, ya es tiempo. Me has bendecido hasta aquí. Ahora yo creo que necesito una compañera para mi vida. Entonces, le dije, pues, tú llévame a donde haya. A donde haya una mujer dispuesta y lista. Y el resto yo lo hago. Muy bien. Sí. Excelente. Ponme donde haya. Sí, así es. Entonces, yo eso le digo a los muchachos. Pónganse donde hay, ¿verdad? En las reuniones de la iglesia, de los jóvenes, congresos, federaciones. Pónganse donde hay. Díganle al Señor, Señor, llévame donde hay. Y que Él te dé la sabiduría, la inteligencia para decidir. Entonces, me llevó a la iglesia de Vallarta en Monterrey. ¿Y qué pasó? Allí es donde. Ahí nos conocimos, Pastor. Él llegó ahí a presentarse conmigo y me decía que me ayudaba con las cosas que yo estaba buscando. Yo era maestra de cuna de los niños. Siempre me gustó estar involucrada en las actividades de la iglesia. Y ahí empezó. Él investigó dónde vivía. Fue y visitó mi casa. O sea, tú ya habías visto que ella era agradable a tus ojos. Digámoslo. Sí. Cuando yo llegué, en realidad, había muchas muchachas. Es una iglesia, usted la conoce, es una iglesia grande. Es una iglesia donde hay mucha juventud, mucho liderazgo y todo eso. Entonces, llegó el momento en que yo le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque hay muchas muchachas. Pero entonces, yo me di cuenta que ella llegaba temprano a la iglesia. Me di cuenta que ella estaba involucrada en el servicio a Dios. Era maestra de cuna. Era fiel a Dios en sus diezmos y sus ofrendas. Porque también le pregunté al tesorero. Me investigó toda. Entonces, cuando yo vi que ella era una mujer puntual, era una mujer dedicada, era una mujer seria. Era una mujer que le gustaba servir a Dios. Que tomaba a Dios, o toma a Dios muy en serio. Sí. Muy, como la persona más importante. Sí. Entonces, cuando yo vi todo eso en ella, un día ella estaba batallando con algunas cosas en el lugar donde sacaban materiales para dar clase a los niños. Entonces, yo fui, ¿verdad? Ya previa investigación. Y entonces... Como corporal. Sí. Entonces, ofrecí mi ayuda. Ella me vio un poco raro porque, como la iglesia es tan grande y todo eso, ella estaba involucrada en sus cosas y ni siquiera sabía quién era. Pero me presenté y todo y, pues, por lo menos ahí ya capté esa atención, ¿no? ¿Y entonces? Pues, me fue conociendo y se fue metiendo en mi vida porque iba a mi casa y iba a donde yo trabajaba, a donde yo estudiaba. ¿Y tú creíste eso? Sí, me caía bien. Se me hacía un muchacho que amaba a Dios y, pues, yo le pedía a Dios eso, ¿verdad? Que yo, que me diera la oportunidad de conocer a un muchacho que le amara. Y, pues, nos llevamos muy bien. Empezamos a platicar y él me hacía preguntas y yo también le hacía preguntas. Y después de un año, pues, nos casamos. Amén. Sí. Llevamos 20... Este año cumplimos 27 años. 27 años. Amén. Gloria a Dios por ellos. Sí, estamos muy contentos porque hemos pasado juntos muchas experiencias de oración. Donde ella ha orado por mí, yo he orado por ella, hemos orado por situaciones y Dios ha manifestado poderosamente. Por eso hemos venido a darle honra y gloria a Dios. Hay otro texto, Pastor, que me encanta mucho, que dice, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Ese es el Salmo 126. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres. Amén. Estamos alegres. Gloria. Fíjese, Pastor, que una vez venía de un camporí y por alguna razón yo no fui esa vez. Y él me habló por teléfono. Muñeca, faltan 10 minutos para que llegue a la casa. Y yo me hinqué, Pastor. Algo me decía, híncate. Y yo me hinqué y me puse a orar. Señor, cuida a mi esposo. Ya viene en camino. Le falta bien poquito. Cuídalo porque la carretera, esa carretera era peligrosa porque a veces había animales. Pues terminando yo la oración, suena el teléfono. Había tenido un accidente. El carro fue pérdida total, pero él estaba al 100. O sea, él no sufrió ningún daño. Entonces yo digo, Señor, gracias. El Señor escucha. En verdad el Señor los escucha. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y la oración tiene esa facilidad que Dios dio al ser humano, al creyente, para que Dios pueda manejar las situaciones para bien de sus hijos. Aunque a veces no entendemos todo, siempre en las manos de Dios sabemos que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Así que por eso invitamos a todos a que formemos grupos de oración, que nadie quede solo, solitario, aislado, que todos podamos orar unos por otros, formando una barrera de luz que el Señor hace alrededor de sus hijos. Y esta barrera iluminará al mundo entero de acuerdo a Apocalipsis 18.1. Y eso es lo que pretendemos hacer en oración. Todos podemos aprender a orar desde lo más profundo del corazón. Y esa oración Dios la oye porque va imbuido por el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad. Y nos convence de pecado, de justicia. Por eso nos arrepentimos, oramos y nos convertimos al Dios verdadero. Porque Él es amplio en perdonar. También aquellos que hayan tenido algún milagro, alguna actividad divina y quieren darle gloria a Dios públicamente en este programa, envía tus pedidos y también tus agradecimientos para que juntos glorifiquemos a Dios. Hay un grupo de preciosas damas llamadas las guerreras de la oración que diariamente oran por nombre por cada uno de tus agradecimientos y tus pedidos de oración. Y yo también me uno a ellas y a todos los demás de ustedes que juntos conformamos los hijos de Dios comprados por mera gracia. Así que ustedes han visto a Dios tanto en los triunfos como en los momentos adversos, como Dios los ha unido, como Dios los ha librado. Pero ustedes han vivido también momentos muy difíciles. Y en este programa y muchos otros grupos de oración han estado orando por ustedes. Porque yo digo ustedes, porque aunque tú, pastor, eres el que has tenido esto, tu esposa también está contigo en todo. Y a veces, a veces sufren más emocionalmente por lo que pasa a su esposo. Cuéntanos, ¿dónde has visto? ¿Cómo has visto la mano de Dios? Glorifica a Dios. Sí, Dios ha sido grande y bueno con nosotros. El hecho de que yo esté aquí es un milagro de Dios. Amén. Porque hace aproximadamente 16 años, en un laboratorio de rutina, me dijo el químico que es adventista. Pastor, cheque sus riñones porque está tirando proteína. Y entonces fuimos con el especialista y justamente mis riñones ya estaban funcionando al 50%. De eso hace 16 años. Y comenzamos a orar porque nuestra vida ha sido siempre de oración. Y entonces pusimos nuestra vida en la mano de Dios. ¿Sabe, pastor, que una persona que tiene una función de 50% de sus riñones en 2, 3 años lo pierde? Si es una enfermedad autoinmune, los pierde en 2, 3 años máximo. Pero aquí yo quiero enfatizar dos cosas. Una, la oración intercesora de tanta gente, amigos, familiares, conocidos, desconocidos, que escucharon y que empezaron a orar por nosotros. Entonces, la oración de otros en favor de nosotros ha sido un sostén, ha sido una fortaleza, ha sido ánimo, ha sido que nos ha sostenido. ¿Verdad? Dios se ha manifestado a través de las oraciones intercesoras. Amén. Y número dos, el estilo de vida. ¿Cómo un cambio en el estilo de vida puede hacer que tu salud se prolongue? Y eso lo hemos podido ver. Mi esposa siempre ha sido muy cuidadosa en su estilo de vida desde que nos casamos. Ella me dijo, nunca en mi cocina te voy a guisar un pedazo de carne. Y entonces... Es que yo soy vegetariana. Ella ha sido vegetariana siempre. Entonces, yo, pues, en la casa no, pero fuera a la casa de repente sí comía algo, ¿no? Pero a raíz de la enfermedad tratamos ya de limitar lo más que se pudiera. Y ese estilo de vida, yo pude ver cómo Dios se manifestó. Porque cuando iba con el especialista y ellos veían mis laboratorios, se quedaban sorprendidos de verme como me ven. Casi siempre me he visto así. Y una persona de insuficiencia renal, pues, sí, se demacra un poco más, se resiente. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros. Cómo nos ha sostenido. Y hasta aquí el Señor se ha manifestado tremendamente. Amén. Pastor, me da risa porque a veces decían, ¿quién es el enfermo? ¿Es usted? Me decían a mí. Y yo, no. Porque sí, Dios ha sido bueno. Amén. Sí, hay que remarcar esto que acabas de comentar, que ustedes han dicho. En primer lugar, esa unidad de ambos es muy importante. Sostiene emocional y espiritualmente. La oración de todos tus amigos, tus conocidos, todo sostiene a ambos. Sí. Y algo muy importante que ya habíamos comentado antes, que la persona que tiene la oración, el clamor a Dios, tiene que hacer esos cambios que en las leyes de la salud, en las leyes de la naturaleza que Dios mismo creó para el bien de sus hijos, tiene que ser el primero en hacer esos cambios con la ayuda de Dios. Amén. 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 Ella sabe qué es lo que te agobia y preocupa, pero la persona que está orando, si es sincera, debe ponerse en las manos de Dios para obedecer las leyes de la salud, armonizar con ellas para que Dios la bendiga y le dé vida en abundancia. Esto es muy importante lo que acabas de decir. Y últimamente, ¿qué ha pasado contigo? Sí, mire, Pastor, llegó el momento en que los riñones ya dejaron de funcionar, tristemente. Entonces yo tuve que tomar la terapia de la diálisis para poder eliminar las toxinas del cuerpo. Los riñones hacen la función de eliminar las toxinas del cuerpo que la misma comida produce. Y al ya no estar los riñones funcionando, pues se necesita una ayuda para que el cuerpo no se intoxique. Y eso es a través de un procedimiento de diálisis. Y por supuesto también comencé un protocolo para un trasplante de riñón. Eso implica diferentes interconsultas con diferentes especialistas, muchos estudios. Al final terminé ese protocolo y me pusieron en una lista de espera. Y lógicamente, pues a orar, a pedirle al Señor que hubiera un órgano, un donador por ahí para que yo pudiera tener eso. Que sea compatible. Sí, que sea compatible. Entonces, a los dos meses, Pastor, eso es súper rápido en comparación de otros. Yo he oído que meses, años inclusive. Sí, a los dos meses nos llaman por teléfono, estábamos desayunando y dice, tenemos un riñón, vengase a Monterrey. Y yo dije, ok, está bien, era un viernes. ¿Le parece bien si vamos el lunes a la mañana? No, tiene que ser en este momento. Así que nos cambiamos y nos fuimos. Nos llamaron a tres personas porque habían dos riñones. Y de las tres personas, yo fui el que salí más compatible de los tres. Y así que nos prepararon para el día siguiente, sábado, hacer la cirugía. Es una cirugía mayor, ¿verdad? Y nos hicieron el trasplante. Estuvo funcionando el riñón alrededor de 10 días. Y después de 10 días, el riñón sufrió una trombosis. Es decir, una cascada de coágulos que hizo que ya no funcionara. Y otra vez al quirófano, Pastor. Segunda cirugía mayor, grande, para extraer ese riñón. A mí me habían dicho que a lo mejor él en ese proceso podía perder la vida. Porque estaba contaminado, porque el riñón no le había funcionado. Porque su sistema inmune estaba muy bajo. Porque le habían bajado el sistema inmune para que él no rechazara el riñón. Y por muchas características que él traía. Y pues a orar, siempre a orar, siempre a orar, ¿verdad? De rodillas, del corazón y el alma tienen que doblegarse y esperar lo mejor de Dios. El Dios de lo imposible. Fue algo muy duro porque uno va con una ilusión. Uno va con... O sea, cuando nos llamaron, vimos la respuesta de Dios. Porque estábamos orando por un órgano. Y al llamarnos, vimos que era la respuesta de Dios. Entonces, cuando ya salimos de la segunda cirugía, ya sin riñón, otra vez. Nos preguntábamos, ¿qué pasó? O sea, la otra persona que había sido trasplantada junto con nosotros, ella estaba bien. Y entonces nosotros decíamos, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar? Yo soy un siervo tuyo, somos una familia que te sirve, que podríamos dar más si estuviéramos al cien. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos? Nunca renegamos, nunca reclamamos. Siempre dijimos, Señor, tu nombre sea glorificado. Amén. Tú sabes cuál es el plan, tú sabes cuál es el propósito. Por eso, aceptamos tu voluntad y seguimos adelante. Cuando los médicos me dijeron a mí, se quedaron admirados porque yo no lloraba, yo no decía nada. Y me dijeron, ¿qué piensa? Dios da, Dios quita. Alabado sea su nombre, Él sabe. Amén. ¿Verdad? Yo en el hospital aproveché para repartir libros, hacer obra misionera. Entonces, yo digo, bueno, a lo mejor el Señor quería utilizarnos para hacer un testimonio. ¿Para quién? No sé, para todos los que estaban ahí. Pasaron seis, yo vi seis trasplantes. Me tocó ver, porque Él estuvo un mes internado después de las cirugías. Y pasé por muchas cosas, pero el Señor siempre nos sostuvo. Amén. Es algo duro, Pastor. Mi recuperación después de la segunda cirugía fue muy difícil. Mi cuerpo, como estaba con todas las defensas abajo, batalló mucho para recuperarse. Y hubo un momento en que yo me sentí sumamente cansado, sumamente ya sin fuerzas. Yo llegué al punto, fue un sábado precisamente, donde yo ya no tenía aliento, fuerza de vida. Y yo le dije al Señor, Señor, que se cumpla tu voluntad en mí, dame el sueño de Moisés. Y nosotros acá orando, el colegio Elisar, donde él trabaja de capellanía, todos los maestros en bando de oración, su familia ayunando, yo orando y todos orando. Para que se recuperara. Para que se recuperara. Y tú diciendo. Sí, sí, porque llegó un momento en que yo me sentí cansado, ya sin fuerza. Yo dije, Señor, ¿cómo te puedo servir yo así? Así que mejor dame el sueño de Moisés. Déjame dormir en tus brazos. Y todo el mundo afuera orando. Entonces, aquí yo quiero decir que a veces Dios no escucha nuestra oración, porque escucha la oración de otros. Y yo puedo ver cómo Dios se manifiesta. Y Dios tiene un plan para la vida de sus hijos. Y yo creo que Él tiene un plan para mi vida. Yo estoy ahí en Elisar, con jóvenes de secundaria, siendo inspiración para ellos, enseñándoles a amar a Dios. Porque eso es lo que hacemos, que ellos aprendan a confiar en Dios. No importa lo que venga, sean tristeza, sean alegría, sean dolor, sea lo que sea, que podamos tener nuestra confianza puesta en Dios. Amén. Porque Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da ánimo. Él es el que no permite que nuestras fuerzas se vayan. Y su nombre siempre es glorificado. Amén, amén. Queridos amigos, es el Dios de lo imposible. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero sabemos que Dios tiene un propósito, que está por encima de nuestro entendimiento. Y debemos caminar por fe en sus promesas, en su palabra, en su amor. Puesto que Él no escatimó a su propio Hijo, no nos va a dar todo lo que nos hace falta. Dios es amor increíblemente generoso. Ese es el Dios que tú y yo invocamos. Mientras escuchamos a Antonino en una melodía que glorifica a Dios, nos dará esperanza. Porque así se titula este canto, Mi Esperanza. Envíen sus pedidos y sus agradecimientos al programa Mientras Escuchamos a Antonino. Mientras Escuchamos a Antonino. Que lo puedas ver, lo que tú estás pidiendo, solo Cristo puede ver. Una salida construido, está orando desde antes, que lo puedas ver. El que habita al abrigo del Altísimo, aquel mora, bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía. Esperanza mía y castillo mío es Jehová. En quien confiaré. En quien confiaré. En quien confiaré. Vamos a orar por la familia azul. Vamos a continuar orando por la familia azul para que Dios les dé consuelo, les dé fortaleza. Y vamos a orar también por Betty Hernández Gutiérrez de Valenzuela. Pues murió su papi, don Isidro Hernández. Vamos a orar por Betty. Betty, estaremos orando por ti y toda tu familia. No te vamos a dejar. Vamos a estar unidos en oración. Vamos a orar también por Petra Ochoa, nos pide oración por la familia León García, por el fallecimiento de su nieto de 14 años, para que Dios les dé el consuelo que necesitan. Claro que sí, Petra, nos unimos a ti en oración para que podamos continuar orando por la familia León García. Tenemos también lo siguiente. Raquel de León Hernández nos dice, gracias a Dios por todas sus bendiciones por la salud y la vida. Pido oración por mi familia. Bendiciones. Marta Elizabeth Hernández Vaquero, por favor, ¿me podrían apoyar con sus oraciones por mi papá? El hermano Marcos Hernández. Claro que sí, Marta, estaremos orando por don Marcos. Marta Elena Jiménez, buenas noches. Pido oración por mi salud y por un empleo para mi yerno Roger Broca Arias. Vamos a estar orando, Marta, por tu salud y por el empleo del yerno Roger. Yassi Morales, buenas noches. Pido que oren por mi hermana Sara Morales. Claro, estaremos orando por Sara. Luis Fernando Martínez García. Hola, soy de León. Pido, se unan en oración para el proceso de trasplante de riñón que quiere compartir mi esposa. Para que Dios dirija todo. Vamos a comenzar con el protocolo. Vamos a estar orando, Luis Fernando Martínez, por esta situación tan importante. Aurora Esquivel, pido una oración por mis hijos. Qué bonito, ¿verdad? Hijos, oran por sus padres, padres que oran por sus hijos. Luis Fernando Martínez, nuevamente. García, quiero que oren por unas primas Garaciela y Marta Silvia Gutiérrez. Que Dios les dé salud. Claro que sí, Luis. Genoveva Carrillo, muchas bendiciones. Necesito oración por la vida espiritual de mi esposo y por mi alma. Necesito su espíritu, ya que estoy pasando muchas pruebas. Saludos desde Chile. Genoveva, vamos a estar unidos. Y no las vamos a dejar para que Dios manifieste su gloria. Confía en el Señor y Él hará. Alma Leticia Morales, Sierra. Qué hermoso testimonio. Dios bendiga a sus hijos, siempre. Pido oración por un joven, una joven. Su nombre es Yaleli Montes. Se debate entre la vida y la muerte. Inmediatamente vamos a estar orando por Yaleli Montes, alma. Y gracias por esta bonita bendición, hermosa bendición al matrimonio. Marta Guzmán, por mi esposo José Soria. Dios le mande salud. Gracias. Pido orar por mi hermano José y mi cuñada Eli. Están estudiando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para que Dios, a través de su espíritu, pueda convencerlos. Norma López, pido oración por mi sobrino Moisés para que regrese a los caminos de Dios. José Guadalupe Soria, pedimos oraciones para Fabiola Yañez. Pedimos que su esposo sea compatible y él pueda darle un riñón a ella, porque está muy enferma y necesita ese trasplante. Pues vamos a estar orando, José Guadalupe. Vamos a pedir por Fabiola. Pido oraciones para Modesta y Marta Guzmán Almazo, para que Dios les mande alivio. Marta por un vitíligo y a Modesta por fe en Dios. Y pido oraciones por Juana Guzmán Almazo, para que Dios le toque su corazón, para que quiera saber de Dios. Amén. Nos unimos, claro que sí. Araceli, buenas noches. Gracias a Dios. El señor Rodolfo Barrios está mejorando. Gracias por sus oraciones. Ahora, por favor, orar por la señora Hernández. Se encuentra en la Ciudad de México. Tiene deficiencia en su corazoncito y está muy delicada. Nos vamos a unir. Mi pedido de oración es por una cirugía que me tiene que realizar de columna vertebral. Que Dios guíe las manos de los médicos. Para que ésta sea un éxito. Me aumente la fe y la seguridad de que todo saldrá bien. Mi nombre es María Ester Ramos Domínguez. Vamos a estar orando por ti, María Ester. Confía en Dios y él hará. Mara, buenas tardes. Les comento que la situación del pequeño Giovanni está empeorando. Sí, hemos estado orando por Giovanni. Al parecer será trasladado a México porque la quemadura afectó algunas partes de su huesito. Sigamos orando. Claro que sí. Mara, con mayor fervor estaremos orando. Sobeida, pido oración por la salud de mi familia. Gracias a Dios se están recuperando del COVID. Amén. Jonatán, Azael, por favor oren por mi papá y su trabajo, por mi hermana y sus estudios y por mí, ya que me operarán en mi mano. Jonatán, estaremos orando por ti para que Dios pueda obrar y pueda recuperar y por tu familia. Ykram, Ykram, buenas noches, oración de agradecimiento por las bendiciones de Dios, aún estando sin familia cerca y una petición de oración por provisión y sanidad para la familia Saucedo Rocha. Amén. Alma Leticia, pido oración por un joven, Yaleli Montes, quien se debate entre la vida y la muerte. Lo hemos anunciado. Margarita, por favor oren por la familia Garrido Oviedo, por nuestro reaibamiento espiritual. Amén. Les ruego oración por Dana Paulet, tiene leucemia. Y también por Nairot María y por Jesús Francisco Romero, todos tienen leucemia. Pues vamos a estar orando por ellos. Buenas noches, por favor oren por mi bebé de tres meses. Abigail Luna Martínez, esta enfermita. Saludos de Coatzacoalcos, Veracruz. Estaremos orando por Abigail Luna Martínez. Todas estas peticiones y agradecimientos oraremos fervientemente. Nos uniremos a ustedes, formamos un grupo, una red de personas que claman a Dios noche y día. Vamos a orar por ello. Pastor, hermana, ¿podría dirigirnos en oración? Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Dios, tú que eres un Dios santo, justo, bueno y poderoso. Te honramos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. En ti creemos, Señor, y sabemos que tú eres todopoderoso. Por favor, Señor, escucha nuestras peticiones y las peticiones que aquí se han mencionado. Te damos muchas gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú te has manifestado. Amén. Y hoy estamos aquí, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, para agradecerte por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias, Señor, porque hay ocasiones en que no entendemos, pero confiamos en ti. Hay ocasiones en que no vemos qué es lo que está pasando, pero confiamos en que tú tienes el control de todas las cosas. Y gracias, Señor, porque tu mano poderosa siempre ha estado con nosotros. Ponemos en tus manos poderosas, en tus manos de amor, cada una de las peticiones que hoy se han elevado. Y, Señor, manifiéstate como siempre lo has hecho. Y que pronto todos podamos estar honrando y glorificando tu nombre por lo bueno que ha sido con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre y siempre. Amén. 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 Gracias, familia. Gracias por estar con nosotros. Han animado nuestra fe al contarnos cómo han vivido esa fe en medio de las alegrías y también en medio del dolor y el sufrimiento. Pastor, hay un texto que ha sido una fuerza para mi vida. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese va a ser los versículos, las promesas que tenemos de Dios para esta semana. ¿Está en él? Isaías 41.10 Isaías 41.10 Muy bien. Muchísimas gracias por estar compartiendo su testimonio de fe, de oración y de alabanza a Dios. Gracias. Gracias, Pastor. Gracias por la invitación. Y a ustedes, queridos, gracias por estar escuchando las inspiradoras historias de fe de nuestros invitados. Recuerden que cuando hay alegría, alabemos a Dios. Cuando hay necesidad, clamemos a Dios. Pero siempre pongamos a Dios en oración nuestras necesidades y nuestros sueños. Que Dios tiene cuidado de nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. La bendición de Dios sobre ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.